Sin querer, yo también creo que es complicado, es complicado, muy difícil Que una Caps, sufriendo contra Jojopion, el del Fornite, que le está reventando Llega al final la definitiva del Sen, que me lo ha hecho Caps, puede escaparse Llega el TP de Broken Blade, se puede haber metido en un problema El equipo de Virginius, llega la llamada de otra forja, impacta encima del Sen Pero está bloqueando los autoataques, no van a...